El lado humorístico, instagramer... Es ser artista. Pero Gustavo, ¿cómo...? No le consideras artista, por ejemplo, a la comadre. ¿Cómo vos decís un peluquero es artista y después alguien que genera contenido? Alguien que genera contenido. Bueno, ahora... ¿Qué me responde mi pregunta? Te voy a responder tu pregunta. Sí, por favor. Sí. Vos tenés que saber... Vos me decís... Un peluquero es artista, pero este que genera contenido... Bueno. Un artista tiene que ser versátil, no solamente acá. Ah, hablando y tal cosa, esto de aquella y tal cosa. Vos le sacás de ahí y ya no hace más otra cosa. Vos le llevas al teatro y no hace otra cosa. Él hizo teatro, ¿eh? Él o ella, no sé cómo llamarlo, pero hizo teatro. Pero eso no lo convierte en artista. Ah, ok. ¿Entendés? O sea, no te gustan los tiktokers. ¿Pero qué conseguimos? Perdón. Pero ese es un buen debate. No, 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 me encanta. Entramos en un punto interesante. Entramos en un punto interesante. Entonces, muchos le llaman artista también a esto que hacen humor a través del tiktok, a través de las redes sociales. Entonces, para vos, no son artistas. No, no, no. Yo creo que pueden llegar a ser artistas. Es un buen comienzo, una buena plataforma para poder llegar a ser un buen artista. Rodri Fick, por ejemplo, ¿verdad? Él es un artista, ¿verdad? Y él tiene la pasta y él quiere ser artista, ¿verdad? No es que solamente quiere salir de su tiktoker, quiere tener lindo su cabello largo y mostrar que era pobre y de ahora ya es rico. ¿Entendés? Manny del Valle. Me encanta. Él empezó como también instagramer y ahora es un artista. Él hace ese aso. Él siempre hizo ese aso. Gustavo, por lo que vos contaste, ¿no te gusta luego mucho la parte digital por el tema de las clases virtuales? Dijiste que no te, no estabas muy de acuerdo. Pero yo hago muchas cosas digitales. Ahora tampoco con los tiktokers. O sea, es como que esa parte no te reconciliaste tanto con la tecnología. ¿Tus libros son digitales? No, el leer los verdaderos. Si, Gustavo, le digo el olor de los libros. ¿Cómo te llevas con la tecnología así en ti? Yo tengo mi Instagram, mi Twitter, mi Facebook. Tengo muchísimos seguidores. Hago videos. La gente me dice, Gustavo, hace esto, imita esto, imita aquello. Trato de hacer a veces, ¿verdad? Pero no me gusta nomás que la gente que está, sea llamado artista, alguien que está en una plataforma y que solo sirve para esa plataforma. Que, sí, si quieres ser un artista, que explote eso y que vaya creciendo en los ámbitos donde tiene que crecer y que se vaya formando, que se vaya a estudiar teatro, que se vaya a estudiar esto, que vaya viendo para formarse y crecer como lo que quiere llegar a ser. Artista de verdad. Pero la capacitación se podría decir que es la diferencia entre estos chicos que están empezando y los verdaderos artistas que ya están consolidados. Sí, pero cuando vos igual no estás capacitado, no tenés capacitación, igual podés ser un buen artista. Hay gente que es artista y es como es. Nacido. Nacido. Gustavo, ¿qué crees que le falta a la comadre para llegar a ser un artista, por ejemplo? Pero yo no quiero hablar de la comadre. ¿Por qué no te gusta la comadre? Y de las redes. Voy a decir que es la comadre. La comadre es una persona que tiene muchísimos seguidores. ¿Pero por qué tiene tantos seguidores? Solo eso. No, no. O sea, humorista. Es una persona que tiene muchísimos seguidores y que antes era simpático y ahora ya no es simpática. Humorista sin duda es. O sea, antes era simpática o no era simpática. Gustavo, ¿qué se oculta detrás de eso? Antes era simpático, ahora ya no es simpática. No, porque... Porque ahora ya no es eso. Ahora ya no quiere más que se le diga la comadre, que quiere que se le diga a Kelly. ¿Cómo se llama Kylie? El Kuli. Ah, no sabía eso. Pero humorista es la comadre o no. Pero él empezó tan bien como para poder crecer y llegar a ser un gran artista. Pero le jugó en contra su ego, le jugó en contra. Él creyó cuando... Señora, señor, joven, jovena. ¿Cuál es mi cámara? Amigo, no se dice de canal 9. Cuando usted cree que llegó, está fundido. Cuando vos crees que vos sos ya... Y vos se la crees... Reina del Atlantis. Llegó a un punto de soberbia entonces para vos. Sí, mucho. ¿Entendés? Y cuando dejas de hacer lo que a la gente le gusta. A la gente le gustaba verle a Daniel Duarte haciendo ahí en el Atlantis y no sé cuánto. Me encanta que haya crecido como persona ahora y buscado eso, qué sé yo. Pero perdió mucho de su esencia. ¿Verdad? Por eso mucha gente también dejó de seguirla. No es que le siguen... Todos los días le están siguiendo más y más y más gente. Dejaron de seguirle muchísima gente también.